¿Dejaste la hebra muy corta de tu tejido y no sabes cómo esconderla? Te muestro un tips. Lo que vas a necesitar es tu aguja lanera y la vas a introducir por donde quieres esconder esa hebrita corta. Solamente la aguja lanera como te muestro aquí. Luego vas a tomar y en el ojal la hebrita corta la vas a introducir de esta manera y procedes a tirarla dentro de ese espacio donde habías puesto tu agujita lanera. Listo, ahora solamente debes de cortar ese sobrante y ya pudiste esconder esa hebrita corta. Espero que te sirva, recuerda seguirme para aprenderme.